¡Ojo! ¡Ojo, cañón! ¡Gol! ¡Delica Deportiva La Cuelencha! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Carlos Hernández! ¡Zapatazo! ¡Tremendo y escandaloso! ¡Con un saque horroroso del portero! ¡Roba Garrieta Soto! ¡Y casi desde el puro centro de la cancha! ¡Emprendió el derechazo Carlos Hernández! ¡Y hundió el primer gol bimbo! ¡Del juego exactamente en 31 minutos de juego! ¡Cañonazo furibundo precioso!